Hola niños, ¿cómo están? Hoy la ceño les va a contar un cuento cortito. Para ello se puso su sombrero mágico. ¿Vamos a escuchar? Prestamos mucha atención. Se llama la oveja Juana. La oveja Juana salta y salta sola y se pierde en el pasto verde. La busco, la busco a la oveja Juana. La busco en el pasto y aparece en las ramas. Agacha la cabeza y en un minutito la muy glotona devora yuyitos. Salta y salta cruzando charquitos. Se cae adentro, se moja el rabito. La oveja Juana tiene nonito. Se acuesta en el pasto y cierra los ojitos. Se despierta contenta y salta otra vez. ¿Alguien la ha visto? ¿A dónde se fue? La busqué por mucho tiempo. No la puedo encontrar. Puede estar en cualquier lado. Vamos todos a buscar. Bueno, espero que les haya gustado. Un beso enorme. Los quiero.